Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en la furgoneta de camino a Cartagena que vamos a hacer unos días de test y nada, con muchísimas ganas ya de probar mi bestia, mi nueva Ducati Panigale V4S, con muchas ganas de empezar ya la pretemporada. Bueno, ya estamos aquí en Cartagena, primer día de rodaje, con muchísimas ganas de probar mi bestia. Cartagena 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola a todos! Bueno, ya hemos terminado aquí dos días de test en Cartagena. Súper contento, era mi primera vez con una Superbike Una moto súper potente y con mucho peso Y tenía bastante respeto de cómo me iba a encontrar De qué sensaciones iba a tener Era más fácil de lo que me esperaba, así que muy contento Espero seguir trabajando, ahora nos vamos a Almería otros dos días Y nada, el objetivo es seguir mejorando Cada día es importante, hay que tomar contacto con tanta potencia Porque luego la MotoGP será muy diferente Pero en general contento Y nada, dar las gracias a Ducati, a Michelin Y a todos mis sponsors que me ayudan Estoy súper contento de todo el trabajo